El cabeza de lista por el PSOE a la Alcaldía de Almería, Juan Carlos Perrenavas, ha mantenido un encuentro con representantes de Asopesca. Entre sus propuestas, el candidato socialista ha subvenido la puesta en marcha de un consejo municipal pesquero, un organismo que dependería del Ayuntamiento. En su opinión, la administración local debe estar al lado de un colectivo tan importante para la economía de la ciudad. La pesca en este momento es presente y sobre todo hoy estamos aquí para decirles que es futuro y la ciudad tiene que mirar más y tiene que contar más con su sector pesquero en la ciudad. Pero es importantísimo que el Ayuntamiento tenga algún tipo de organismo, bien concejalía, pero sobre todo un consejo municipal pesquero que analice cuáles son los problemas del sector y cómo el Ayuntamiento puede apoyar en campaña de concienciación con los ciudadanos, en otro tipo de apoyo, en un centro de interpretación que es necesario que esté aquí, pero también como un elemento turístico. Está demostrado que hoy las ciudades están apostando por un turismo pesquero y marinero. En esta reunión, Perrenavas ha recabado todas las demandas y problemas que atraviesa un sector que genera un total de mil empleos y del que dependen de una forma u otra 5.000 personas. Gracias.